AXONIC BEATS Lo que quiero es verte bailar, solo mirarte y que te acerques baby Tu movimiento es tan sensual, tu sabes que me haces provocar Yo lo que quiero es un poco más, de lo que insinuas baby Te quiero entera y deseo ya, verte bailar pero en mi cama Tu lo que quieres es lo que yo estoy pensando, ando dando tumbo buscando el donde y el cuando Y es que me provoca, tu calor me sofoca, esa atracción entre tus labios, tu lengua y mi boca Sueño en bañarme, revolcarme en tu saliva, que soy el paraíso y no lo que existe allá arriba Tus curvas, tus caderas, esa mirada agresiva, si así la perfección existe y no hay escritor que te describa Tu lo que quieres que... Ah, ah, tú lo que quieres que Me vuelva loca, que me entregue enterarte Tú lo que quieres que sea para ti Yo lo que quiero es un beso aquí, una caricia que me vuelva loco Con este ritmo que te mueve así, tú sabes que querría repetir No tengo paz hasta que salga el sol, me quedaría siempre contigo Solo quisiera parar el reloj, no quiero que amanezca Puedes a imaginar tu padre en el sofá, mi diosa ni cristiano ni testigo de Jehová Me limite a tus límites a ese cuerpo de élite, el frío de mis manos tu sudor lo derrite Lleno me desvela y ya no puedo dormir, sueño con su pelo y su forma de vestir Su cuerpo caramelo y no lo puedo fundir, si vuelvo por su cuello y no puedo resistir Tú lo que quieres que Ah, ah, tú lo que quieres que Ah, ah, tú lo que quieres que Ah, ah, tú lo que quieres que Mmm, tú lo que quieres que Me vuelva loca Tú lo que quieres que Me entregue enterarte Tú lo que quieres que Me vuelva loca Tú lo que quieres que ¿Qué será para ti? Que me dejas con vida, ya lo sé Es que tú también me pones Sé perfectamente dónde estás Que tú también me haces provocar Creo que te dejes un poco más De lo que insinúo, baby Te quiero entero y deseo ya Una noche loca, pero en tu cama No hay una disparita, mi adicción, mi heroína Déjame a mí solo, no hace falta, Celestina Hoy es una noche, es que no termina Me cuesta dormir porque su boca es cafeína Su cuello, su postura, su bello, su figura No pares de bailar Ese vestido corto ceñía su cintura ¿Sabes lo que quiero? Solo un poco más ¿Tú lo que quieres qué? Ah, ah ¿Tú lo que quieres qué? Ah ¿Tú lo que quieres qué? Ah, ah ¿Tú lo que quieres qué? Mmm ¿Tú lo que quieres qué? Me vuelva loca ¿Tú lo que quieres qué? Que me entregue, entrégate ¿Tú lo que quieres qué? Me vuelva loca ¿Tú lo que quieres qué? Sea para qué Que me vuelva loca Que me entregue, entrégate Que me vuelva loca Sea para qué ¿Tú lo que quieres qué? Mmm ¿Tú lo que quieres qué? Mmm ¡Suscríbete! 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 Gracias.